Cuando a Manolo le está yendo bien, ¿qué dicen ustedes? Ay, de seguro que está robando, ¿no? Cuando eso, o está vendiendo droga, ¿eh? En vez de celebrar que le está yendo bien. Cuando a tu amiga le va bien en la vida, está feliz y todo eso, ¿no? Hablan mal, ¿qué dicen? Cuando le va bien en el trabajo, la subieron al puesto de supervisora. ¿Qué dicen ustedes? ¿De seguro que está dando las nalgas? Por los celos. La gente mala. Muchachos, aquí, ojo. Sigan viendo cochinadas. Después, no se les va a levantar. No, sigan. Hombres. Ahorita está bien, pero después vas a ver. ¿Qué hubo? No les gusta escuchar eso. Quiero cambiar, quiero tener una vida diferente, pero no vas al metro, paisa, que te pongan los bloqueadores. ¿Hojas? No, hojas, no más sus partes íntimas. Sus cositas eran para la, ¿ok? Se pusieron las hojas. ¿Así se dicen cositas? No sé cómo decir. Sé las palabras, pero no sé. No, a lo mejor no puedo. Ok. ¿Este señor llegó con su chela? Estoy bromeando. Me acuerdo yo de un convento donde las monjas no se podían reír en la misa, ¿ok? Eran misas muy serias, no al estilo del Padre Adam, ¿ok? Eran unas misas muy serias. Y no, unas monjas, ¿verdad? No, se rieron en la misa, ¿ok? Entonces se tenían que ir a confesar. Y la primera va y se confiesa y dice, no, padre, me confieso de que me ríe yo en la misa. Pues mi hija, pues reza, le dije, reza cinco padres nuestros y tres Ave Marías y ya no tenías más. La otra viene, la segunda, y dice, padre, me confieso de que me ríe yo en la misa. Ay, mi hija, pues reza cinco Padre Nuestro, sí, tres Ave Marías. La tercera, lo mismo. No, entonces, ya para la cuarta, dije, no, no. Entonces, antes de que abrió la boca, le dije, ¿usted también, no, hermana, se rió en la misa? No, padre, yo fui la que me tiré el pedo. Para que se rieran. Hasta de tirarse los pedos se sienten culpables. Y no hay nada peor que un pedo atorrado. No, ay. O sea, se le olvida a la gallina que era huevo, como se portaban ustedes cuando eran adolescentes. En mi primera parroquia, yo antes, hace ya casi doce años de ser sacerdote, era bien dormilón. ¿Se creen ustedes eso? Era bien dormilón. Leía mis homilías, ¿no? Bien dormilón. Entonces, en la primera banca, un señor se quedó dormido. Entonces, le dije al servidor que estaba ahí, le dije, oye, despiértalo, despiértalo. Y él me mira a mí y me dice, no, padre, tú lo dormiste, tú despiértalo. Así que, no se queden dormidos. Me compró un perfume, y no de la pulga. Ni de la tienda de dólar, como me traen ustedes. Ah, sí, sí, no. El Chanel Blue. Ay, sí. Voy a oler tan bonito, yo. Lo abrazan. Voy a oler tan bonito, tan rico. Mamá, para que veas que no lo voy a regalar. Para atrás. he escuchado siempre he soñado de tener chanel blue tú me regalaste el mismo no y tú le regalaste a tu hijo aunque pensé que tú a mí no me regalaste ningún perfume ok a ver después ustedes van a calar está bien rico